Kedin Varela de la Cruz Roja Nicaragüense dijo que desde la institución ya están listos para brindar atención en la procesión de Santo Domingo de Guzmán en su regreso a las sierritas. Este de agosto ya dándole fin a todo nuestro plan operativo en el marco de la fiesta de las Islas Managua en honor a Santo Domingo de Guzmán, la Cruz Roja Nicaragüense está articulando esfuerzos con la Policía Nacional, con el Ministerio de Salud, con todo el Sistema Nacional de Atención y Mitigación a Desastres para dar cobertura a toda la procesión de Dejada de Santo Domingo de Guzmán hasta la sierrita. Esto quiere decir que nuestros voluntarios y voluntarias van a estar desplegados durante toda la procesión. 120 efectivos, 120 personal que van a estar de cara a atender cualquier emergencia. Desde la Dirección Nacional de Socorro, nuestros técnicos y nuestros voluntarios del programa de socorrismo van a estar atendiendo esto. 15 ambulancias, 5 camionetas pick-up, en total 20 vehículos operativos vamos a tener durante el transcurso de estas fiestas. Esperamos, se lleven de la mejor manera, de una manera segura, tranquila, pero esto también no es solo parte de las instituciones de primera respuesta, sino también es parte de cada uno de nosotros los nicaragüenses que vamos a participar. Este 10 de agosto, 120 efectivos se movilizarán en puntos estratégicos, donde tradicionalmente la imagen realiza su recorrido. De sentirse mal, pueden acercarse a nuestro voluntario o a cualquiera de las instituciones de primera respuesta. Las emergencias las vamos a estar atendiendo de manera cotidiana, podrán hacer su llamada de emergencia al asterisco 128 o al 128 para poder atender de cualquier manera las emergencias que se suceden en la capital y también el resto de Nicaragua con toda nuestra red de filiales. Así que iniciamos nuestra cobertura desde las 5 de la mañana con la salida de la imagen hasta que llega a su morada, hasta que llega a la parroquia ahí en la sierrita. Así que estamos dispuestos, ya listos y preparados para dar inicio a esta cobertura y cerrando nuestro plan operativo que hemos anunciado, que fue el primero 31 y hoy agregamos desde la dirección de socorro la cobertura con dos unidades más el día de hoy en el Palo Lucio. Así que cualquier situación estamos atentos y preparados para dar respuesta a los y las capitalinas que asistan a estas fiestas o estén en su casa y puedan sufrir alguna enfermedad repentina o emergencia médica. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.